Vale chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy la verdad es que es un vídeo cortito, ¿vale? Pero bueno, más que nada es para explicaros cómo entrar al parkour del Rubius Ya sabéis que, bueno, el Rubius hace unos pocos minutos ha subido un vídeo, ¿vale? En el cual, pues bueno, si lo habéis visto, ya sabéis que explica que si la gente que se pase en tiempo récord su parkour Pues bueno, podrá ganar unos determinados premios, ¿no? Entonces, en teoría, todavía no se ha publicado el parkour, ¿vale? En plan, el código de la isla para entrar Lo que pasa es que se ha filtrado el código, ¿vale? Como veis aquí, tengo lo que venís en toda la isla, ¿vale? Con el código arriba Entonces, para la gente que quiera jugar, ¿cómo lo tenéis que hacer? Simplemente os venís al modo creativo, ¿vale? Entonces os acercáis a una de las islas destacadas, que hay por aquí, ¿vale? Y ahora mismo, como estoy en PC, por ejemplo, le doy a establecer código de la isla, manteniendo la letra, ¿eh? Y aquí arriba, ¿vale? Donde están los numeritos estos Simplemente tenéis que pegar el siguiente código 2, 6, 9, 7, 3, 2, 9, 5, 3, 1, 9, 4, 5, ¿vale? Este código lo tenéis por la descripción, ¿vale? Para que así lo podáis copiar y pegar más fácilmente Entonces simplemente hacéis esto, ¿vale? Y como veis aquí ya os pone Rubius, Rubius Creative Trial de Dragon Core Esto es el nombre de la isla del Rubius, ¿no? Entonces simplemente apretáis aquí Le dais a seleccionar isla, ¿vale? Y como veis, pues eso empezará a cargar lo que viene siendo la isla, ¿no? Y en este caso, como ya la tengo que cargar aquí, pues voy a entrar para ir más rápido Nada, simplemente os metéis a la isla Normal y corriente Y como veis, ya estaríamos aquí A lo que viene siendo la isla del Rubius, ¿no? Aquí podemos apoyar a un creador, bueno, ya nos sale su código Y, pues nada, simplemente le tenéis que dar a iniciar el juego Como estaréis viendo Y nada, una vez pues le hacéis a iniciar el juego Como veis, os pondrá, pues esto, lo típico, ¿no? Lo típico de cualquier minijuego Y bueno, para empezar, lo que viene siendo el parkour, ¿vale? Simplemente tendréis que venir por aquí, ¿vale? Subiros a la silla esta Y tendréis que entrar, por así decirlo, a la pantalla, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, esto representa el setup del Rubius, ¿vale? Y tendréis que entrar, pues aquí, lo que viene siendo la pantalla del monitor Saltáis por aquí Y como veis, pues os meterá ya en lo que viene siendo el parkour, ¿no? Yo personalmente no lo he jugado todavía, ¿vale? Por eso, pues bueno, aquí, como veis, me voy a morir Pero bueno, gente, una vez que estáis aquí Ya podéis empezar a jugar el parkour Ya podéis empezar a practicar, ¿no? Para batir vuestros récords Y para ver si podéis conseguir ganar algún premio, ¿no? Así que nada, este es un vídeo cortito Pero más que nada, para aquella gente que quiera entrar en el parkour Antes de tiempo Ya que, ya os digo, todavía no lo ha publicado el Rubius El código de la isla Pero se ha filtrado Pues nada, aquí tenéis el código Que, repito, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Así que nada, gente, espero que os sirva este vídeo Dejad un pedazo de like, si os ha servido Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Chao